¡MÚSICA! Abre tus ojos, pírate arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Una canción en el bolsito, una botella de vino, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada Una cara en el exceso, un amigo, un buen consejo, un viaje en marco, velero, aunque soy el primero Un caballito de relleno, en un corto de dinero, un calmado relleno, un perrasito de cielo Viva en el relleno, vive las cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, pírate arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, pírate arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida ¡MÚSICA! ¡MÚSICA! Oye, abre tus ojos, pírate arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, pírate arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Una playa cumpleaños, no fue recuerdo ni antaño, un olor a hierbabuena, una conversación amena Un romance que ha nacido, que te roba los sentidos, un paquete lleno de niños, un bellísimo pariño Una lágrima cumpleaños, pírate arriba, disfruta las cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, pírate arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida ¡MÚSICA! Abre tus ojos, mírate arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida ¡MÚSICA! ¡MÚSICA!